El servicio de la línea 2 del Metrobús se vio interrumpido en el tramo Tacuba y Amores debido a la caída de un árbol, por lo que autoridades capitalinas pidieron a los usuarios tomar las precauciones necesarias. En su cuenta de Twitter Metrobús CDMX, el sistema de transporte público de la Ciudad de México dio a conocer que el árbol cayó en el cruce de eje 4 Sur Sola y Amores, por lo que solo había servicio en la línea 2 de Tepalcates a Etiopía. En tanto, el C5 dio a conocer la caída de otro árbol, en el cruce Enrique Rebsamen y Enrique Pestalozzi, Colonia Narvarte Oriente, en la delegación Benito Juárez, por lo que personal del heroico Cuerpo de Bomberos acudió a la zona.